Una vez Micaela fue el doctor Sentía molestia, sentía dolor Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Me duele aquí, me duele allá Mire doctor, ¿qué pasará? El doctor le puso la mano en la nariz Micaela dice ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en el pecho Micaela dice ¡Ay, doctor, por ahí derecho! ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en la cintura Micaela dice ¡Ay, doctor, que sabrosura! ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en el ombliguito Micaela dice ¡Ay, doctor, más abajito! ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela Prr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-